¿Cómo se metió, güey? Pues porque yo nunca, 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 en los ocho años que viví ahí, nunca cerré la puerta. Pues ahora sí la cierro, ¿verdad? Ahora siempre, ahora siempre. Checo mi celular y me dice, de que oye, tu amigo, el de la sala, se está poniendo muy raro. Y yo, ¿qué amigo? Yo estaba, qué curioso. Y dije, ay, ¿ahora quién me traje? De que no, qué amigo, no sé qué. Entonces ya abro la puerta, salgo y veo que tiene un short hasta acá de mezclilla, una playera súper rara, una mochila súper rara. ¿Y el güey qué hacía? No, estaba dormido así como que, como que pesadilla, no sé, era raro. Lo despiertan y el vato decía que ahí vivía. Y yo, ¿cómo? Yo aquí vivo yo. Pero güey, yo andaba tan crudo y tan tirado que el policía me decía, es que ¿a quién le creo? Lo que se hizo muy viral, y creo que fue el hit de todo eso, fue que yo lo puse a lavar los trastes. ¿Por qué? Al homeless. Al homeless. Porque se cocinó en la noche. Él dijo cinco estrellas. Él dijo todo incluido. O sea, se cocinó en la noche que un huevito con salsa y así, prendió el clima. Yo jamás prendía el clima porque no tenía para pagar los servicios. Prendió el clima en 18, vámonos. Y yo, maldito. Pero le dije, antes de que se vaya, que limpie su desmadre. Aquí no es la casa del peregrino, aquí yo soy foral. La casa del peregrino. Sí. Aquí yo cada que cocino limpio, te hacen hasta gratis, dormiste gratis, limpia tu mugrero. Entonces la gente, eso le causó demasiada gracia que lo hiciera limpiar sus platos. En ese momento, obviamente, toda la gente, súper malvibrosa y envidiosa. Tú eres famoso por el homeless y yo, no. Soy famoso por mí porque si a ti te hubiera pasado el homeless, no te hubieras ganado ni un seguidor. O porque es una persona amargada, porque no tiene la gracia para grabarte y decir las cosas que yo digo. O porque no lo vas a poner a lavar los trastes. Tú le vas a decir a la policía, llévese y que lo encierren. Yo hice las cosas correctas para que la gente le diera risa y para que lo compartieran. Porque cuánta gente no la... O sea, ¿sí lo hiciste consciente de que se iba a hacer viral? Mi querido Fredo, hasta que se me hizo tenerte aquí. Hasta que hubo un presupuesto. Oye, la neta, compadre, es que desde que te conocí me caíste con madre. También eres una persona súper auténtica. Todo lo que haces, lo haces a toda madre. Lo haces bien. Tienes mucha gente que te sigue, que te quiere, porque realmente te lo mereces. Gracias, cabrón. Gracias. Así que todos conocen a un tal Fredo, pero no conocen qué hay detrás de un tal Fredo. Y eso es precisamente por lo que a mí me gusta empezar este programa con la historia de la persona detrás de la gente que lo conoce. ¿Dónde naciste, Fredo? Yo soy de Moncloa. Bueno, Moncloa es mío, pero ahí nací. En el 92 tengo 30 años y toda mi vida viví en Moncloa hasta que me vine a estudiar la carrera acá a Monterrey. Y tengo ya, pues, 12 años acá. ¿Cómo fue tu infancia en Moncloa? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo un hermano y una hermana. La neta, pobrecitos, porque salieron heterosexuales los dos. O sea, entonces, pues, ahí los buleaba yo bastante. ¿Tú los buleabas a ellos? Claro. ¿De niño? Claro. Sí, 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 sí. Con mi hermano. Bueno, con los dos nos dábamos entre los tres de quemadrazos y nos buleábamos. Pero es que en mi casa, la neta, mi familia es una familia muy chistosa y muy llevada. O sea, nos madreamos todo el tiempo, todo el tiempo y de cosas serias. O sea, punto. O sea, ahorita mi papá perdió la vista de un ojo y mi mamá le dice, ah, échale un ojo a la sopa. Ah, no, el bueno. Así. O sea, y es un tema serio, güey. O sea, también de que, no sé, estamos haciendo una cosa y mi papá dice, ah, no seas joto. Chin, ya eres. O sea, de verdad, en mi casa, el bullying entre nosotros es súper fuerte, pero súper sano. O sea. Pero qué chingón, güey, porque así es como realmente tienes una comunicación abierta. Sí, y la neta, pues. No hay tabús. Ajá, no hay tabús y puedes ser tú mismo y, pues, como que desarrollo mucho mi sentido de la comedia y mi sentido también de resistencia de, ah, ya me lo hicieron en mi casa, en la calle, no me importa lo que me digan porque, pues, así me llevo con mi familia y me han enseñado a amarme y a aceptarme como siempre. Entonces, pues. ¿Tú crees que sea importante para una persona con diferencias sexuales que sea 100% aceptado en su familia para que pueda tener seguridad afuera? Definitivamente. Y es algo que cuando yo hablaba con mi mamá cuando salí del clóset, era, ella me decía, es que me preocupa lo que te vayan a decir afuera o lo que la gente vaya a decir, lo que te vayan a hacer. Y yo, es que si supieras que si tú me aceptas y tú me quieres y tú me apoyas, la gente atrás o la gente afuera viene valiendo madre. Entonces, creo que cuando una persona de la comunidad es aceptada en su casa, es muy poco probable que se derrumbe ante comentarios exteriores. Obviamente te afectan, obviamente te duele, como cualquier persona que la critiquen por su físico, por su preferencia sexual, por lo que tú quieras. Pero cuando tienes el respaldo de tu familia, obviamente tu seguridad aumenta un 200%. Es como también cuando eres deportista, cuando eres orador, cuando haces cualquier competencia. Si en tu casa no tienes ese apoyo, va a ser muy probable que no te sientas al 100 seguro. Entonces, aplica lo mismo para la orientación sexual, creo yo. Fíjate qué importante precisamente que esto lo escuchen los padres, porque ahorita precisamente estamos en una era en que las generaciones ya cambiaron. Ya son mucho más libres, ya son mucho... O sea, antes era un tabú totalmente hablar de todos estos temas. Y ahora el no hablarlos es lo que se vuelve el tabú. Sí, el no hablar de sexualidad, el no hablar de terapia, el no hablar de inseguridades, de salud alimenticia. Eso ya es un tabú. Es como tus papás no hablan contigo de eso, como tus papás no te aceptan. Qué ridículo, qué extraño. Y la neta, algo que me encanta que mi mamá siempre comparte en Facebook, en estos posts del mes del orgullo, es no fracasaste como papá si tienes un hijo homosexual. Porque la gente que no sabe, pues ya la OMS lo descartó hace más de 30 años, que no es una enfermedad. O sea, si los científicos de la salud dicen que no es una enfermedad, o sea, tú por qué vas a pensar que sí es, de tu ignorancia, pues. Pero entonces lo que dice mi mamá es fracasas como padre cuando no aceptas a tu hijo, porque estás limitando tu amor hacia tu creación a algo que viene de ti. O sea, qué horrible que algo que tú engendraste, que tú tuviste, sea como factor decisivo el, ay, te gustan los hombres, te gustan las mujeres, te gusta X cosa, te quiero o no te quiero. O sea, un padre debe amar a sus hijos 100% por lo que son. Entonces, pues no fracasan por tenerlos homosexuales o lesbianos o lo que sea, sino fracasan por no darles este amor y este apoyo como padres a los hijos. Sí, porque al momento de no aceptarlos, no estás realmente acompañándolos a que se realicen de lo que son. Estás imponiendo algo que no es. Claro. Entonces, imagínate la frustración. Porque antes, en mi generación X, o sea, que es una generación de los 70s, es la gente vivía frustrada toda su vida y vivía engañando y engañándose a mí a sí mismo con lo que realmente sentía y era. Y qué horrible. Espantoso. O sea, imagínate tú que eres una persona heterosexual que hubieran nacido en un universo alterno y a huevo, por lo que dice la sociedad, tuvieras que haberte casado con un hombre, cogido con un hombre, estar de la mano con un hombre, tener una familia con un hombre, nada más porque la sociedad no. O sea, imagínate la frustración. No te sientes cómodo, no eres feliz, no es algo que te gusta. Hasta te puede causar repele porque no es tu orientación sexual. Sabes, no porque odies a los gays y odies a los hombres. No, pero no es tu orientación sexual. Entonces, qué asco que acusarte con un hombre porque no es tu atracción. Entonces, imagínate todas las familias que se formaron con un padre o una madre homosexual, solamente por el que dirán. Imagínate toda esa vida y esos años que tuvieron que vivir fingiendo y fingiendo tipo sexualmente, emocionalmente, socialmente. O sea, qué horrible. Fíjate que nunca lo haya visto desde la manera en que lo estás explicando. Pónganse al revés. Sí, porque lo vemos. O sea, pónganse al revés. Porque lo vemos como ustedes aguántense y ustedes escóndanse y no lo digan en público. Pero imagínate que fuera al revés. Es lo que también muchas veces yo discuto en redes sociales que me dicen, ay, pues, cada quien tiene su opinión. Si Nayo, un ejemplo, no sé, que Nayo opina que los homosexuales no adopten, está bien por opinar si es opinión, es libertad de expresión. Y yo, sí, pero imagínate que fuera al revés. Qué tan ridículo sonaría que yo dijera, los heterosexuales no deberían de tener hijos, no deberían de adoptar. Ay, ¿cómo? Es una tontería. Pues es exactamente lo mismo. O sea, es para los dos lados. ¿Y quién te dice que los heterosexuales no tienen problemas en relación, que no están locos? Que no tienen, o sea, es lo mismo. Es lo mismo, literal. Y justo es como la lucha. No se trata como los homosexuales. Somos mejores o somos peores. Literal, somos seres humanos que a algunos les gustan los hombres, a algunas mujeres, a algunos, a ambos. Y listo. Entre los homosexuales hay mucha gente loca, hay gente que quiere aprovecharse los niños, hay gente que tal, tal, tal. ¿Cómo los heterosexuales? Porque también dicen de que, ay, los vas a pervertir. Sí, ¿cuántas familias heterosexuales también han pervertido niños? Claro. O sea, no se trata de heteros y homosexuales, se trata de buenos padres y malos padres, sin importar cómo se conforme la familia. Hay padres, porque también dicen, les va a faltar una figura materna, y la gente que no tiene mamá. La gente que no tiene papá, la gente que no tiene papás, en general. La gente que la mamá es una cabrona, con el papá es una cabrona. Ya son unos malos hijos. Obviamente es diferente, y obviamente el desarrollo es diferente, pero no te asegura que eres un niño talentoso, o un niño problema, si tienes un papá y una mamá, o dos papás, o un papá y una mamá solos, independientemente. Totalmente de acuerdo. Yo siempre les hago una pregunta, Fredo, que te quiero hacer a ti. Porque cuando eres niño, es la conexión más fuerte que tienes con tu esencia, a lo que vienes a hacer al mundo. ¿Por qué? Porque no estás contaminado socialmente. Entonces, a mí en lo particular, me jaló mucho recordar a que jugaba cuando era niño y estaba solo, para conectar con lo que realmente estaba haciendo y lo que quería hacer. Yo jugaba que quería ser cantante y que tenía que crear escenarios y la madre, y 46 años después es lo que estoy haciendo. ¿A qué jugabas tú? ¿Cuál era tu sueño cuando estabas solo? Es una pendejada. Pero yo jugaba Big Brother. Yo jugaba Big Brother. Jugaba los realities, jugaba a que había cámaras. Bueno, no es una pendejada. No, pero es una pendejada porque ¿qué niño juega Big Brother? La neta. Todos juegan o las luchitas o los carritos. Sí jugaba mucho, no sé, también por ejemplo a Pokémon y cosas tipo del videojuego, lo que tú quieras, pero cuando estaba como actuando o ejerciendo. Esa es tu visión de la vida. O sea, es a lo que tú quieres venir a la vida, ¿no? Sí. Y neta como que yo, o sea, no sé, siempre jugaba que había un escenario y sea lo que sea, o bailaba o cantaba o estaba como un reality o lo que sea, pero siempre como que era con algo de la artistiada, pues, la neta, la neta, siempre, siempre, en todas las pastorelas, en todos los bailables, en todas las cosas, todo, siempre quería yo estar arriba del escenario, sí o sí, porque me gusta la atención. Me queda claro que ahorita lo haces. ¿Hubo un tiempo en que lo dejaste de hacer en tu juventud? Sí. Como, como, creo que secundaria prepa. Obviamente, sí seguía siendo social, sí, si había un concurso de algo que me llamara la atención, no sé, del coro, de la secundaria, lo que sea, pues, bueno, lo hacía, pero ya no era como yo solito pararme y hacerlo, porque la neta, la sociedad es bien culera. ¿Difus ir maldiciones o no? Sí, claro. Ah, bueno, la sociedad es bien culera. No pasa nada. Eres tú. Y, pues, te empiezan a mentir, porque es lo que digo, te empiezan a mentir diciéndote que no puedes, que no está bien, que no lo haces bien, que no vas a poder. Entonces, empiezas a escuchar eso, y cuando estás en esta etapa de la secundaria, que es como la más vulnerable, les empiezas a hacer caso. Entonces, no sé, a mí me decían de que, cuando en ese entonces se usaba el Metro Vlog, era de que una página que subías fotos y te firmaban y ya. O sea, como un Facebook, pero de que una foto por día, 20 comentarios, y así. O sea, súper básica. Este, yo subía y escribía un chorro de cosas, así como bloguear. Hoy fui acá, tal, tal, y tal, y tal, y tal, y se me llenaban súper rápido los comentarios. ¿Qué edad tenías? Que eran 14, 15. O sea, que empezabas ya desde aquel entonces. Pero obviamente toda la gente era que, ¿viste este ridículo? ¿Y a quién le escribe? ¿Y quién lo lee? ¿Y por qué tomas las fotos así? ¿Y por qué las editas así? Y yo era que, fuck, sí es cierto. Entonces, empezamos a avanzar a Facebook y yo, ya no voy a subir nada, o ya no voy a poner de que una frase, una canción o así, porque pues a la gente no le gusta, se están borrando de mí. No me tenía como tal todo, pero sí no daba el 100 como yo quería, porque pues la neta las críticas son bien cabronas. Ya después, este, pasó el tiempo, empecé a crecer y dije, no, ni madre, o sea, ya me vale 3.14 y 6 hectáreas de verga lo que la gente opine, y voy a ser yo mismo, güey, ya tenemos solo una, entonces pues hay que aprovechar. ¿Cómo fue tu cambio de la infancia en la juventud? ¿Cuándo descubriste que eras homosexual? Te la voy a explicar súper peladita, así a la boca, barajeada bien despacio, y así siempre les contesto, y neta, es un ejemplo que nos ayuda un chorro a que la gente sepa, o sea, a que nos entiendan. ¿Tú cuándo supiste que eras heterosexual? Cuando me empezaron a gustar las niñas. ¿Pero cuándo? A los 8. Igual. Sí. Es que tú no te levantaste un día y soy heterosexual. No, 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 es cierto. Igual nosotros, porque la gente espera una respuesta. Yo creo que un 8 de octubre dije, ah, me gusta el pito. No, o sea, no, no es como que te despierdas y ya te gusta. Es lo mismo, solamente vas creciendo y vas como sintiendo esta atracción. A los 8 no te gustaba la niña de que, ay, tipo, me quiero casar con ella, es el amor de mi vida, es una niña. No, si es esta atracción de mi compañerita, y si le agarro la mano, y si le doy un beso, y si le doy una florecita, como que eso sientes, es una atracción infantil, pues. Obviamente a esa edad no pensamos en nada sexual. Entonces, pasa lo mismo con las personas que tenemos una orientación sexual diferente, homosexual, por así decirlo. Yo también veía a los niños y decía, ay, como que este compañerito, no decía, quiero andar con él, es mi novio, no, solamente como que, ah, lo quiero abrazar, le quiero agarrar la mano, ¿sabes? Como que vas creciendo, nada más, ya llega un punto en la pubertad, yo quiero decir, no sé, sexto de primaria, que empiezas con tus primeros besos, te juega la botella y dale un besito, y así, como que, yo pues, X, como que no me molestaba, pero sí sentía algo interno de, ay, es que lo quiero besar a él, como que, no sé, como que, no sexualmente, no, pues somos morros, pues, pero, como que hay una atracción diferente, y también empiezas a platicar con tus amigos, te empiezan a contar lo que sientes, de que, ay, es que esta mujer, esta chava, no sé, ya secundaria, que, ay, le quiero ver los calzones, lo que sea, yo era como, ay, a mí no, no te la tienes, no me nace decir lo mismo, es como que ya empiezas tú a saber esas cosas, pero sí, no es como un, no hay un punto, sino vas creciendo, y en tu cabeza es normal, me llama la atención este vato, me llama la atención este vato, me llama la atención este vato, hasta que en un punto, llega como, esta parte triste, donde te empiezan a señalar de, ah, eres maricón, ah, eres gay, entonces, ¿sufriste bullying por eso? Sí, la neta sí, pero, siento que, que, no lo quiero normalizar, pero siento que en esa edad, todos sufrimos bullying, o sea, yo puedo sufrir bullying por homosexual, mientras que mi amigo por gordo, mientras que mi amigo por flaco, mientras que mi amigo por blanco, o sea, como que era parejo, pero qué hueva, que es algo, bueno, todos sufrimos bullying, la neta, no, no sufrí como, muchísimo vacío horrible, drástico, porque, pues la neta, yo era una persona muy segura, y tenía a mis amigas que me apoyaban, y pues, no sé, como que siempre estuve acompañado, y la neta, ¿y juntadas con mujeres? Sí, la mayoría, ¿no con hombres? También con hombres, pero la mayoría mujeres, la neta, este, y la neta, yo siempre he sido bien cabrón, entonces, como que no me dejaba, si me decían de que, ah, eres J, tú eres tal, 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 y tal, y tal, regresaba, de que, ah, tipo, tu papá, tal, tal, y tú también, y esto, ¿sabes? ¿Y te agarrabas a fregazos o no? Eres peleonero. Sí, todavía, no es cierto, yo no, no, pero sí, si era muy peleonero, mi hermano, que es un año menor que yo, tú eres el más grande, sí, jugó toda su vida de fútbol americano, de hecho, estuvo también aquí en, en prepa tech, de que en Borregos se fue a Dallas a jugar, de que las prepas, estas famosas de, de Estados Unidos, de fútbol americano, o sea, está gigante, súper mamado, y nos agarrábamos los dos, y todavía hasta los 18, 19, o sea, entonces, a mí nunca me dio miedo como el agarrarme a putazos cuando me molestaban, yo no era como que le pegaba a cualquiera, pero si ya me estaban cagando el palo, me empujaban así, era que, pues ni modo, a darnos, a veces ganaba, a veces perdía, pero, y eso quieres que no, pues te da un lugar de que, pues no te metes con él, claro, a la próxima la pensaban dos veces para molestarme, no, no se acabó el bullying, no es como que, ya los golpeé, y ya por siempre, no, obviamente seguía el bullying, nos madreábamos, pero ya cuando querían cruzar la línea como algo más feo, pues ya sabían que yo sí me iba a defender, y aunque me ganaran, como que, a qué huevo, ir a tu casa con un chingazo, y que la maestra, y el reporte, así, porque no es lo mismo, nada más, maestra, me está de qué molestando a, nos agarramos a trancasos, y en suspensión, y vienen tus papás, ya sabían que iba a escalar el problema, a nada más un, ay maestra, me están molestando, a ya golpes, entonces, pues sí, como que ya se acabó el bullying, para mí, como que en ese sentido de ser gay, me seguían buleando hasta la fecha, me siguen buleando por otras cosas, pero como por el ser gay, estábamos en secundaria, yo creo que era como tercero, y había un vato, que lo habían corrido a otra secundaria, de otro colegio, y venía el amigo, no sé qué, y le valía madre al típico, que sus papás no le ponían atención, que niño problema, reprobaba todas, súper bueno en el fútbol, pero así de que no se bañaba, y desmadroso, y así, total, a todo mundo le daba parejo, y era por temporadas, primero esa chava, y que me gusta, si no sé, la molestaban, tipo la más, no sé, geek del salón, la molestaba, lo que sea, y así se agarraba por temporadas, hasta que le toqué yo, y yo dije, no, te topaste, compadre, literal, me empezaba a bulear, a molestar, a molestar, y yo me callaba, yo le decía, tus papás no te quieren, porque él se le nota, yo siempre he visto, cuando a la gente le molestan, ciertas cosas, y tengo los comentarios, para herirte donde más te duele, entonces, o sea, tienes todo como debe ser, la neta, la neta, malamente o para bien, entonces, yo me iba en camión, y siempre me quedaba a platicar, con los que se quedaron hasta el final, yo siempre he sido muy social, entonces me quedaba, no sé, salíamos a las dos y media de la tarde, yo me quedaba hasta las cuatro, platicando con todos, y yo siempre empecé a ver, que ese vato se quedaba ahí, esperando a su papá, solo, solo, o sea, o con amigos así, pero no llegaban por él, cuando por todos los demás llegaban, entonces, yo literal le decía, ah, él me decía, pues tú eres hijo, yo sí, pero tu papá no te quiere, te deja aquí cuatro horas, y le ardía, le ardía, entonces, como que se empeñó conmigo por lo mismo, y un día me dijo, te voy a partir tu madre, no sé qué, la neta, entonces sí me daba miedo, porque se veía que era de calle, ajá, y yo, qué chingado, total, me empezaba a decir, me empezaba a decir, me empezaba a tirar la comida, y la mochila, y no sé qué, y yo, genuinamente sí me da miedo, agarrarme los putazos, entonces, un día la salida me dijo, hoy es el día, hoy te voy a partir tu madre, no sé qué, y yo, chingado, ya se acabó la salida, yo me quedé en el salón, súper miedoso, de que no, no quiero salir, no quiero que me haga nada, no sé qué, la edad, total viene, viene solo, de que, ah, porque no has salido, no sé qué, que te va a partir tu madre, si no sabes, te va a partir aquí, y yo, literal, mi mente empezó a decir, ¿cómo le hago para detener a este vato? y le dije, ok, está bien, vuelve a partir, o sea, vuelve a poner una mano encima, o a molestar, yo le voy a decir a toda la generación que te la chupé, y el vato sí, en shock, y le dije, ¿cómo nadie te va a creer? le dije, ¿me va a creer? no, la mitad sí, me va a creer, la mitad no, pero este remor te va a seguir toda tu vida. Y ya tú en ese momento ya eres libremente gay. No, no era abiertamente, pero pues ya me decían, ajá, pues mínimo que me digan, pero pues ya no me parten la madre, ¿sabes? Entonces, el vato en shock, y de que, no, no te atreves, y yo, sí, ya me decían justo, por eso, y este rumor se va, se va a seguir hasta que te cases, así es que tú sabes. Literal, y a partir de ahí, santo remedio, el vato me dijo que, no, la verdad no quiero, nada más me van a expulsar, si te pego, nada más por eso no te pego, ya me voy, no sé, y yo. Y de ahí agarraste. Y de ahí, y ahí te lo juro que dije, no, ahora sí, descubrí lo que era la manipulación, dije, no, pero pues eran mis herramientas, güey, porque, pues estaban más fuertes que yo, me agarraban en bolita, me decían cosas, pues dije, güey, hasta aquí, sabes, o sea, tenía que yo defenderme de alguna manera. Un parteaguas. Sí, la neta, y ahí dije, ay, pues ya, como quieran, porque yo era como, mi miedo era como que me dijeran, pero yo como quieran me decían, entonces dije, claro, definitivamente. A la chingada. Y cuando sales del clóset abiertamente, porque salir del clóset para ustedes es decirle a la familia, ¿no? Ajá, decirle a los papás, pues que son varios clósetes, uno cuando sales contigo mismo, de aceptarlo, porque a veces otra, o sea, nunca nadie nos dice qué significa ser homosexual. ¿Sabes qué es ser maricón? Qué importante eso, cabrón. Sí, sabes qué es ser maricón, qué es ser joto, qué es ser puto, pero no sabes qué es ser homosexual. No sabes que tienes una orientación sexual hacia personas de tu mismo sexo. Nunca nadie te lo dice, ni en la escuela ni en tus papás, nadie, nadie, nunca se sientan, oye, eres homosexual, nunca. Entonces, es como ese primer clóset de aceptarlo, de sí, pues ves en internet, o lo que te dicen, o lo que escuchas, o las películas, con pésimas referencias del gay estilista que nunca se casa y crea y lo quiere, entonces, es como este primer clóset y este primer proceso de aceptarlo, de que ok, acepto que me gustan los hombres, o sea, soy esa persona que tanto dicen, ¿sabes? Para bien o para mal, soy esa persona que me señalan que sí soy, o sea, de verdad, sí me gustan los hombres, porque pues también es toda esa lucha de no, no es cierto, no me gustan, y ay, mi noviecita falsa, o ay, no, sí me gusta esa niña, lo que sea. Es como que ese es el primer clóset. Después ya viene con la segunda estancia, pueden ser los papás o los amigos, en mi caso fueron mis amigas más cercanas, de que vayan, pues la neta me gustan los datos, no sé qué, obviamente les importó nada. Yo creo que como 14, 15, 16, por ahí, en esa secundaria. Que estuvo bien, porque hay gente que sale hasta la adolescencia, güey. Sí, sí, que estuvo bien para mis tiempos, la neta. Y sobre, sí, claro. ¿Por qué? Y aparte, hace 15 años, me imagino que es todavía más complicado, porque es una ciudad chica. sí es cerrado, ajá, sí es cerrado la neta. Y luego ya después vino con mi mamá, con mi papá, la neta súper bien. ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo lo abordas? Yo estaba llorando un chorro, estaba llorando demasiado, porque tenía miedo, la neta, tenía miedo que, aunque mis papás, siempre han sido muy apoyados, o sea, de apoyarme, me han dado la confianza, de hecho, ellos ya me habían preguntado, ya me habían preguntado, de que, oye, es que vayan a encontrar una carta con un amigo, que neta ese sí es mi amigo, o sea, no era mi novio, no era nada, era un amigo, que yo le decía, de que, ah, gracias por todo, no sé qué, te amo. Para ellos, les dio un chingo de shock, que yo le dijera, te amo a un hombre, aunque fuera mi amigo, y neta, él es heterosexual, y hasta la fecha lo quiero mucho, es de mis mejores amigos, y ya se va a casar, y lo que tú quieras, pero pues para mi papá, fue un shock, pues en Monclova, de que, ¿cómo que mi hijo, que ya todo el mundo dice que es amanearado, le dice, te amo a un vato en una carta? Ah, porque les decían ya a tus papás que eras amanear. No, pues sí, o los tíos, o la gente, pues los papás saben, o sea, no son tontos, pues. Y lo amanearado, no lo puedes fingir. No, 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 y ni quiera. No, no, yo sé, pero por más, por más que lo quieras fingir. Sí, pero es que antes sí, antes era como, no muevas mucho las manos, siéntate derecho, no muevas mucho la cabeza, no la hagas, o sea, sabes, o sea, si es algo que trabaja uno, como que para que no se den cuenta, como, y si me junto más con los niños, me van a decir menos, y si muevo menos las manos, me van a decir menos, y si algo que me gusta más el fútbol, me van a decir menos, o sea, si es un tema de, que no se me note, que no sé qué, tratas de hablar menos, para que no se te note, tratas de moverte menos, de participar menos, de sí, sí voy, no, no voy, no, si quiero ir, la, ¿sabes? Entonces, eso sí, pues, es algo que intentas controlar, porque te da miedo, pero total, porque si me han preguntado, yo le dije, claro, que no es un amigo, la, pues no le mentí, si era un amigo, pero yo no estaba listo, y yo no estaba listo, entonces, pues ya le digo a mi mamá, que fue la primera, porque mi papá, creo que no estaba en la ciudad en esa fecha, y yo dije, pero yo ya quería, o sea, como que, lo estaba postergando, postergando, y ese día, me levanté y dije, ya, le voy a decir, ya. Primero lo dijiste a tu mamá. A mi mamá, ajá, porque mi papá no estaba, porque yo ya quería sacarlo, yo ya estaba de que, así, le dije a mi mamá, la verdad lo tomó súper bien, me preguntó de que, ¿cómo sabes esto? y yo, pues es la atracción que siento, la verdad, si me cuestionó cosas religiosas, la neta, que eso sí. ¿Tus papás son católicos? Muy religiosos, entonces, y me dijo, que qué onda con Dios, o sea, la religión, tipo, qué pedo, y yo súper inteligente, le dije, si tu religión, te dice a quién amargo a quién no, neta, no quiero estar en esa religión, o sea, si tu religión, te quiere más o menos, por de quién te enamoras, neta, no quiero estar en esa religión, mi Dios, si me acepta, porque entonces yo era muy espiritual, ahorita todavía poquito, pero antes muy espiritual, entonces yo decía, me ama porque soy una buena persona, porque no le hago daño a nadie, porque, pues yo no sé si dice, él me hizo así, entonces, ¿por qué no me va a querer? Él me hizo así, fíjate nada más, qué buena, esta, aceleración. Claro, y es que es eso, o sea, Dios hace todo, la gente religiosa se escuda en la Biblia y en Dios, ¿por qué Dios me haría así? Si, si estoy mal, ¿por qué Dios me haría que me enamore de alguien de mi mismo sexo? Si es pecado, porque no es, esa no es parte del libro al desbio, o sea, no es parte de, ah, te hice, con un trastorno, y después te volviste asesino, es tu libro heredido, el hacerlo o no, yo no, yo literalmente nací, y me gustaban los hombres, la neta, o sea, quien en su sano juicio, elegiría enamorarse de los hombres, que son unos pinches mentirosos, infieles, o sea, cuando me dicen, ay, tú decides que te gustan los hombres, claro que, qué asco, claro que no, pero pues así me tocó, esa es la cruz que tengo que cargar, la neta, o sea, yo quisiera que me gustaran las mujeres, la neta, súper lindas, limpias, higiénicas, fieles, detallistas, o sea, la neta, por qué elegiría que me gustaran los hombres, y por qué elegiría yo, esta sexualidad, en donde me molestan, me hacen bullying, me hacen para un lado, me golpean, o sea, por qué elegiría yo esto, porque la gente dice, ay, pues tú lo eliges bien fácil, ¿cómo güey? dime, tú lo elegirías, claro que no, la neta. Es difícil vivir como gay. Muy difícil, sí, es que, a mí, yo no soy como parte del conglomerado, pues, porque yo siempre soy una persona, como, muy fuera de la muestra, por así decirlo, porque soy una persona muy segura, a mí no me da miedo, yo sí me agarro a putazos, la mayoría de mis amigos, hoy por hoy, la mayoría de mis amigos son hombres heterosexuales, entonces, no soy una persona que, no me puedo llevar, digo que está mal, que la gente gay se junten más con mujeres, porque la neta es nuestro lugar seguro, es nuestro lugar seguro, y son como que, con quien nos sentimos cómodas, con quien nos sentimos que no nos van a violentar, porque ninguna mujer, al menos en mi vida, me ha violentado por ser homosexual, cuando el 100% han sido hombres, entonces, pues obviamente tiene la tendencia a juntarte más con mujeres, yo en mi caso ya no, mis amigos tomaron súper bien, me llevo con madre, de la peda, de las botas, de la banda, de la ATC, de Moncloa, entonces, pues yo no te cuento tanto como la muestra, pero sí es difícil, porque veo el sinnúmero de casos, hay muchísimos, muertes a homosexuales, a transgéneros, a travestis, a personas bisexuales, a lesbianas, a familias homoparentales, veo como, digo, a mí porque me vale madre, pero cuando voy a la plaza con mi novio, y estoy de la mano, el 50% de las personas voltean, para bien o para mal, hay gente que voltea para, ay, qué lindos, que pueden estar de la mano, y yo, me vale madre, y es lo que, porque mi novio me dice, qué necesidad de que nos vean, al principio, qué necesidad de que nos vean así, y yo le dije, es que estamos revolucionando, estamos haciendo que el niño que pase, vea que es normal, y que no se esconda, hasta aquí voy a llorar, que el niño que pase, que esté, o sea, que nos está viendo de la mano, diga, güey, si soy gay, no hay pedo, en un futuro puedo tomarme la mano, porque yo no lo vi, porque yo no veía a ninguna persona gay, más que a Omar Chaparro, a Facundo, a tal, a Eugenio Darvés, hacerle a homosexuales fracasados, burlones de, ay, soy el mesero, no sé qué, no era algo que yo aspiraba, yo no tuve ninguna figura aspiracional de, yo quiero ser él, entonces me convertí en esa figura aspiracional, que los homosexuales digan, güey, tiene una relación sana con un hombre, porque también entre la comunidad, son relaciones súper tóxicas, infieles, y, o sea, son muy tóxicas las relaciones, sí, la neta, la neta, porque nadie nos enseña a amar, y todos estamos tan desesperados de amor, porque pues no es tan normal, entonces agarramos a alguien, también somos dos pelados, los dos queremos coger todo el tiempo, entonces también las infidelidades, no, la neta, la neta, la neta, o sea, imagínate, tiene una relación heterosexual, el pelado es infiel, diez veces, imagínate los dos, pues es veinte veces, la neta, la neta, hasta los números, entonces yo dije, güey, quiero ser esta figura, que los niños, o las generaciones de abajo, vean y digan, es un hombre realizado, estudiado, emprendedor, profesionista, talentoso, en una relación sana, en una persona que se acepta, que no se esconde, que va de viaje con su novio, y se toman de la mano, que se dan besos en la boca, que se hablan con respeto, que cumplen sus sueños, porque no existe, no existe, o sea, te lo digo tú, ponte a pensar en una persona, en todos tus años, que tienes viendo la tele, viendo películas, que dices, un homosexual exitoso, no existe, claro que existe, pero no, no lo enseñan, pero ves acá de repente, a cantante, bueno, Freddie Mercury, pero pues bueno, estaba en el closet, sí, no, o sea, alguien que haya salido del closet, Juan Gabriel también estaba en el closet, sí, cierto, o sea, que diga, Ricky Martin hasta ahorita, hasta ahorita, y ya no ejerce como ejercía, antes de que hay, de que conciertos, hay muchos artistas que también, se quedan en el closet, por no perder su audiencia, por no perder, eh, contratos, por lo que tú quieras, pero si te pones a pensar, nunca hubo nadie que tú dijeras, güey, este gay, wow, en cambio, con los heterosexuales, mujeres así, súper chingonas, trabajadoras, guapísimas, hombres también, actorzazos, de nominaciones, de premios, de mansiones, de carros, de lo que tú quieras, y tú decías a quién quieres ser, quieres ser el cantante, Luis Miguel, quieres ser actor, Leonardo DiCaprio, quieres ser, el de los carros, bueno, suma, género esa mamada, no sé, cosas de deportes, pues, siempre había alguien que quería aspirar, yo no había quien, entonces dije, me voy a convertir en esa persona, que, pensaste, sí, 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 dije, que inspire, y que, pues la gente piense, o yo mismo, ni siquiera la gente, yo mismo sentirme, que soy esa persona exitosa, que a quien admirar, y que mi yo de 11 años, no quiero llorar, no quiero llorar, no, tú explícate, porque lloro bien feo, este, si lloraba bonito, de que no, sí, pero yo soy de, entonces, no quiero llorar, se va a arruinar el video, o sea, que mi yo de 11 años, voltee y ve a Fredo de 30, y diga, no mames, quiero ser él, ¿sabes? O sea, que hacerme sentir orgulloso, por todos esos años que me reprimí, por todos esos años que pensé, que no iba a ir a ningún lado, que yo dije, ay, pues no, la neta, nunca voy, o sea, me voy a terminar casando con una mujer, y ojalá no tengamos hijos, y así, o sea, te lo juro que yo pensaba eso de morro, en la secundaria, en la prepa, el simple hecho de, ay, si estoy casada, y le piden a mi hijo, no sé, alguna estructura de cosas de electricidad, pues no sé hacer nada, la neta, o sea, mi esposa va a decir, ay, tira a tu papá, y yo así de, que como yo iba con mi papá, porque mi papá es un genio así, y la mayoría de los papás, y es un estereotipo, sí, pero la neta, sí te desarrolla ciertas habilidades, como hombre o como mujer. ¿Y tú has desarrollado habilidades de mujer? No, ambas, de ambos, la neta, ahorita ya ambas, pero la neta, yo soy más de la parte creativa, no de mujer, no sé cocinar tampoco, no sé lavar, o sea, soy, yo soy de la parte creativa, soy una persona muy recursiva, ay, conozco a esta persona, sé cómo hacerlo, ay, te ayudo a pintarlo, te ayudo a diseñarlo, te ayudo, sabes, como que, ese es como mi perfil, pero por ejemplo, mi novio tiene un chingo de habilidades, es súper limpio, súper ordenado, es súper pulcro, es súper meticuloso, y también, le sabe un chingo a los carros, le sabe un chingo a la electricidad, me arma los pinches muebles, o sea, es como que, no es un estereotipo de, ay, si eres gay, te aprendes lo de mujer, o lo de hombre, pero pues, si era lo que me preocupaba a mí, wey, cómo lo voy a hacer, cuando crezca, entonces dije, no, pues ya voy a hacer mi propia historia, y voy a hacer mi propio personaje, que la gente, o que yo mismo, o mi yo de antes, pueda admirar. Ahorita vamos a llegar a esa parte, porque la estoy conectando ya con lo primero que me dijiste cuando eras niño, por eso me gusta mucho empezar por ahí, y conectar con la historia, en el tema de cuando lo dices a tu papá, ya me dijiste a tu mamá, tu mamá te apoyó, y me encantó, cómo manejaste lo de, lo de la religión, llega tu papá, tu papá, qué onda con tu papá, mi papá es una persona, digo, súper chistosa, si yo tengo un poco de gracia, él, no mames, o sea, de verdad, es de las personas que, a donde vamos, nos sentamos a cenar, se cagan de risa, o sea, vino después de mi show de comedia al backstage, y tenía todos cagados de la risa, y de que se robó mi chiste, se robó mis trajes, no sé qué, diciéndome a mí, mi novio estaba cagado de la risa, o sea, Mau estaba cagado de la risa, o sea, de verdad, mi papá es una persona muy chistosa, entonces, cuando yo le digo a él, pasó porque yo había reprobado una materia, yo siempre soy una persona muy aplicada en la escuela, era un desmadre, no me perdía ninguna fiesta, sin tomar alcohol, la neta, no tomaba, era bien nerd, ahorita ya soy borrachito, pero neta, hasta los 21 empecé a tomar, o sea, era que todos mis amigos pedaban así, y yo en la fiesta bailando un chorro así, pero no me perdía ninguna fiesta, ningún baile, ningún nada, pero tenía de que súper buenas calificaciones, por eso me dieron la beca para venir al TEC de Monterrey, porque dinero, no había, no había, había talento, pero no había dinero, que es mejor, que es mejor, el dinero viene después, claro, el talento no, entonces yo había reprobado una materia, por X, la neta ya ni supe si, si fue por burro, o por mal aplicado, o porque el maestro sí, de plano no me aguantaba, porque sí también pasa eso, que hay muchos maestros homofóbicos, no es excusa la neta, te digo, yo también no le eché las suficientes ganas, pero si hay maestros que te agarran, o sea, claro, claro, así como para bien las maestras, para malos maestros, o sea, de todo, total, reprobé, yo no sabía cómo decirle a mi papá, y cuando ya llevaba, como dos parciales reprobados, y yo le dije, me está yendo muy mal la materia, mi hijo, échale ganas, porque tú ahorita nada más te dedicas a estudiar, si repruebas eso, ahora te vas a dedicar a trabajar, para pagar esa materia que tú reprobaste, porque era mi única responsabilidad, me dice mi papá, si yo te hubiera puesto a trabajar, y a estudiar al mismo tiempo, claro que lo entiendo, porque tienes otra distracción, me dice, nada más estudia, nada más estudia, sal y estudia, sal y estudia, o sea, sal de que ve a la escuela y estudia, o sea, no tienes otra cosa que hacer, total, la reprobé, y ya estaba buscando yo como decirle, estaba diciendo por whatsapp, de que oye, tengo que decirte una cosa, no sé qué, y había whatsapp, güey, sí, y había whatsapp, pues sí, estás bien chavo, güey, sí, es cierto, sí, tengo 30, o sea, esto pasó como, es como mi papá salió tiempo después, como en el 2010, pues, y había whatsapp, ah, entonces, tu mamá tuvo el secreto un rato, sí, sí, como dos, tres años, cuando estaba en la prepa, fíjate nada más, sí, sí, o no, al tiempo no sé si tuvo el secreto, chiquiste o no, pinche chismosa, no, porque pues yo le confedé en secreto confesión, pues total, le quedé saliendo por whatsapp, y, este, le digo, reprobé la materia, no sé qué, la, la, y me empezó a cagotear, de aquellas, de aquellas, porque es súper chistoso, súper divertido, pero la escuela es la escuela, y te gradúas, y promedio la que tú quieras, de que, ah, no, no puede ser posible, y castigado, y te voy a meter a trabajar, y te vas a regresar a Monclova, y págala ahorita mismo, y no sé qué, y yo como que en mi desesperación, porque nunca había pasado que me reprobara, soy gay, sí, pues soy gay, así como, como para sacar, tipo, por la tangente, para irme por la tangente, y que, como hijo, o sea, como que, no sé, claro que le bailó, madre, y me dijo, sí, ya sé, no me importa, vas a pagar la materia, y no sé qué, o sea, como que lo ignoró, y yo dije, ay, pues qué raro, pero ya le dije, pero ya le dije, entonces ya cuando vimos en persona, le dije, oye, pues se fue lo que te dije por WhatsApp, la neta es real, mi mamá ya sabe, desde hace tiempo, mi hermana ya sabe, la gente sabe, y mi papá, siendo chistoso, me dice, no mames, si tú desde que estabas en pañales, ya se veía, o sea, ya se veía, no es sorpresa para mí, no tienes nada que decir, y ponte a estudiar, porque no, y yo, ah, ok, sí, la neta, mi papá lo tomó súper bien, ¿y tu hermano? También, también, o sea, tu familia, todo se apoyaba. Todo súper bien, obviamente como hermanos, pues siempre que nos peleábamos, yo le decía cosas de su físico, él me decía de mi físico y de mi orientación sexual, o de que, ah, pinche burro, tú pinche hot, o sea, como que las típicas peleas de hermanos, la neta, que nos hacemos como comentarios cabrones, pero nunca fue como que, ah, no, me junté mucho tiempo con mis amigos, él con mis amigos, o sea, como que sí, pero la neta, como él estaba muy enfocado en el fútbol americano, pues, estaba como en eso, y yo estaba un poquito más como en los sociales. Oye, y en la prepa, que es yo creo que la etapa más fuerte en el sentido de, porque ya son, pues ya estás con relaciones de chavos más grandes, ¿no sufriste mucho bullying? No, creo que la secundaria es lo peor. ¿La secundaria es lo peor? Sí, porque que la prepa ya estás un poquito más maduro, y ya las mismas chavas, por ejemplo, de que empiezan a decir de que, ah, tu amigo es gay, ves mal ya, como que ya eres un adulto, y aparte te vuelves súper atractivo para los vatos, porque siempre nos conmujas. claro, aparte eso sí te lo tengo que decir, yo tenía las amigas más guapas, y hasta la fecha, de toda la generación, o sea, de verdad, porque yo les enseñaba un chorre de cosas, de que, wey, este no es tu tono de base, no seas pendeja, te ves bien blanca, te ves bien negra, no sé qué, o sea, tú empezaste con el tema del maquillaje, y con el tema de todo. O sea, yo sabía, era de ver, o sea, no era como que por técnica, pero si la veía, toda mal pintada, se ve mal, y pues yo siempre he sido una persona muy honesta, entonces, no, no te quedas de vestido, no le combina nada, te ves bien gacha, no sé qué, entonces, como que querían estar conmigo, porque era lo único, todas las mujeres siempre, te ves bien bonita, y por atrás, no sé, engacha o así, o sea, como que están mucho en esta línea de la prudencia, que a mí me faltaba, la neta, y yo sí les decía, o sea, yo sí les decía, wey, no, te peinaste mal, te maquillaste mal, no porque yo supiera, pero porque yo era bien honesto, entonces, ¿Y las mujeres son diferentes con un gay que con un heterosexual? Sí, o sea, claro, 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 y la neta, es un, un, como, un factor, que es como una parte de mi éxito en redes o en las relaciones sociales, porque yo, digo, soy muy llevado, y entonces, no sé, llegaba con las, con mis amigas, ámonos, pinche pendeja, estás bien pendeja, pinche puta, ámonos, y amaban, amaban, era como, ah, sí, como que era, era su guilty pleasure, o de que, así como, ja, ja, de que soy desmadrosa, sabes, como que, y es lo que también me sorprende mucho, porque me siguen muchas señoras, muchas señoras. Sí, pues tu público mayor es mujer. Sí, mujer, tipo, eso 100%, pero, eh, tengo como un 15% que son señoras tipo 50, 49, 60, ¿sabes? Y yo digo, ¿cómo? Soy súper grosero, soy súper pelado, soy súper desmadroso, soy súper borracho en redes, además de todo el contenido hermoso que hago, la letra, pero, o sea, si digo muchas maldiciones, digo, ¿por qué una señora, no me imagino a mi mamá de que, ah, sí, este vato diciendo que la verga, que la pendeja, que la no sé qué, pero es eso, o sea, como que es esa proyección y esa, como, no sé, como que ese sentido de alivio y de libertad, que muchas veces como mujer te tienes que callar. Es que, ¿sabes qué, Fredo? Yo creo que el hecho de ser auténtico hace que la gente se vuelva auténtica, y entonces vivimos en una sociedad en donde todo es perfección, no maldiciones, o no digas esto, no lo otro, pero en el interior nos gusta ser guapachosos. Claro. Somos mexicanos, somos desmadrosos, o sea, nos gusta ser albureros, pero lo callamos y actuamos. Entonces, las redes sociales son magníficas porque nos permiten ser nosotros. Pero, desafortunadamente, el 90%, me atrevo a decir que las cuentas de redes sociales, son una vitrina social de, yo soy bonita, yo soy perfecta, yo no me, yo me levanto así, ya con el bucle y maquillada de la fregada, güey, y yo me grabo así, hecho mierda, así, qué pedo. Entonces también como que, de hecho, justo ahorita, ahorita reflexioné mucho, porque yo también, hay veces que ya no soy tan consciente de mi, de como, el impacto de mi contenido, yo comparto lo que soy, y cuando de repente me veo, ay, te amo, qué bueno que me motivaste, me di, pero pues, me inspiraste lo que tú quieras, pero ahorita, que justo antes de venir a grabar, estaba buscando una camioneta, me quiero cambiar de camioneta, no sé qué, y subí un video de que, me quiero comprar una camioneta de navidad, no sé qué, y la gente de que, uy, que no sé qué, que he presumido, y les, y yo les aclaré, les dije, a ver, no se dejen guiar por lo de redes, una cosa es que vean que usted, que voy a comprar una camioneta de lujo, y otra cosa es que, no sepan que tengo cuatro trabajos, porque yo hasta los fines de trabajo, hasta los fines de semana trabajo en las bodas, todo el tiempo estoy trabajando, aplazamos un año, tú y yo para grabar, o sea, el trabajo que tengo, la neta, tengo trabajando de los 17 años, tengo ahorrando un chorro, ya no salgo de antro, no gasto un solo peso en antros, no gasto un solo peso en ropa, literal, tengo, esta camiseta, yo creo que tengo tres, cuatro años con ella, lo cual me encanta, las cuido bastante, pero es eso, es mío, o sea, no ven el ahorro y el trabajo que hay detrás, entonces nada más se comparan, y, y, y se frustran, ay, como el de la vía te regalaron una camioneta de no sé cuántos mil pesos, y yo me voy a comprar un, no sé lo que sea, y yo, tipo, no viste lo que todo me dejé de comprar, o tuve que trabajar y ahorrar y chingarle, cuando tú, pues, igual, no sé, nada más trabajas de ciertas cosas, pero a lo que iba con esto, es que les encanta como esta parte de ser transparente, wey, lo puedo hacer por esto, o no me salió, o tengo miedo, o no lo logré, porque también ha habido cosas que no he logrado y los comparto, y que, sorry, no lo logré, pero toda la gente comparte los logros, la perfección, los lujos, las marcas, los viajes, yo les he llorado un chorro a mis seguidores, no lloraba que hay que dar lástima, sino de impotencia, de traiciones de amigos, de relaciones fallidas, y lo transparento, porque quiero que la gente vea algo real, quiero que vean algo que sí existe, porque la neta, todo lo que vemos en redes, y hasta las personas que no son creadores de contenido, nadie sabe una, nadie sube una foto donde sale mal, nadie sabe una foto llorando, ni cuando corta, comunica cómo se siente, todos ponen frases, ay, me merezco algo mejor, y la nada, no ponen, estoy llorándole a este vato, porque lo amaba, y aún así, el vato me mandó la chingada, ¿sabes? O sea, como que todos tenemos este fil, las relaciones sociales, las redes sociales están muy filtradas, pues, no está mal. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que la gente cada vez se da más cuenta, y quiere más autenticidad, y menos autenticidad. Ah, eso definitivamente, y siento que es el auge que pasa conmigo, porque yo, y por eso le caigo mal a muchas personas también, porque les hablo al Chile, y me peleo, y tú dijiste algo que no me parece, te lo voy a decir, y me voy a agarrar, y también la cago muchísimas veces, por ser auténtico, porque yo bien podría nada más, aquí en el gym, pasa mundial, pero no, si hay cosas del aborto, yo digo, sí, chinga a tu madre, si piensas que no, no está bien abortar, o no, y muchas, ay, ¿cómo crees? ¿Un follow? ¿Por qué? Estás promoviendo el aborto, güey, no, o sea, mi postura es que las mujeres decidan si quieren tener un hijo o no, y ya, o sea, como que. No es si lo promueve, sino que cada quien decida, las mujeres son las que tienen que decidir, nosotros como hombres no tenemos vagina, no tenemos útero, no podemos opinar, nadie puede decirnos que podemos ser con su cuerpo o no, y ay, no, que esto, pero el 99% de las personas no tocan estos temas, porque quieren evitarse un follow, quieren evitarse controversia, y yo no, güey, neta, si tengo una plataforma tan grande, la quiero usar para dar el mensaje de lo que yo creo, no todo lo que yo creo está correcto, pero. Lo que pasa es que creo que ese convencimiento que tienes tú mismo, lo decretaste cuando dijiste, quiero ser una inspiración ante la persona auténtica que soy, y el momento de creerte lo que eres, creas precisamente esa inspiración para las personas que te ven, porque hace mucha falta autenticidad. Bastante, la neta, bastante, porque hasta yo mismo, que yo ya sé cómo funcionan las redes sociales, ya tengo años trabajando en ellas, me comparo, la neta, me comparo, veo que otra persona está, hay que, más tiempo de viaje, digo, ¿por qué si yo también trabajo un chingo? ¿Cómo no? Pero no sé. Caes en eso también. Sí, claro, pues somos humanos, o sea, nos comparamos con números, nos comparamos con físico, nos comparamos con, pero yo no sé que esa persona se levanta a las cinco de la mañana a chingarle, cuando yo voy una vez al gym en la semana, a veces, y esa persona no toma refresco, o sea, yo no sé, porque pues nada más comparte su avance del físico, comparte su avance del negocio, yo no sé. Fíjate que una de las cosas por las que yo quise iniciar este programa, con toda la asesoría de mi partner, era precisamente para que la gente viera lo que hay detrás de un éxito, o sea, conocen a Fredo, y lo acabas de decir tú en varios ejemplos, pero no saben todo lo que se chinga a Fredo para lograr lo que es, y luego sí lo critican por haberse comprado una camioneta, y qué chingón que sales y dices, no, güey, a ver, esto pasa por esto y esto, y si quieres, hazlo de esta manera. Sí, y también yo en mis redes sociales les toco mucho como el tema del pasado, y subo muchas fotos mías antiguas, subo muchos pensamientos míos de cuando estaba en la secundaria, y felicito a mi yo de antes mucho, porque ahorita me dicen, no sé, hice mi show de comedia, fue sold out, las dos fechas, súper bien, ay, pues tú eres influencer, bien fácil llenar dos fechas, y yo, ok, sí, es bien fácil llenar dos fechas cuando eres influencer, pero para ser influencer tuve que trabajar cinco años en creación de contenido, credibilidad, porque hay muchos influencers que tienen ese año y no llenan ni una fecha, tuve que trabajar eso, invertir dinero en edición, en un buen teléfono, en pelucas, etc, y antes de eso, tuve que trabajar en mi confianza, tuve que trabajar en mis dientes, tuve que trabajar en, y antes de eso tuve que trabajar también, o sea, no fue como, subí el story y se me llenó, tengo desde los 17 años trabajando para que este día pueda llenar las dos fechas, pero la gente no lo ve, la gente no está pegada a ti, la gente no sabe cuándo te levantas temprano, las fiestas a las que dejas de ir, los compromisos a los que dejas de ir, todos los sacrificios que haces para tener éxito. No solamente en redes sociales, en otras cosas. O sea, vemos a una persona mamada, a una chava super fit, de que, ah, se cree bien verga, o de que, ah, se va todo pinche mame. Haz el 10% de lo que esa persona hace para estar así y no aguantas. Ni valora. Porque no sabemos. Vemos los resultados, pero no vemos la parte detrás. Y por eso a mí me gusta compartir un chorro de, ah, ahorita sí la camioneta, pero yo estuve en camión. Y me fui en camión hasta la mitad del tech. ¿Tú cuánto te subiste a un camión? Ah, pues nunca mi papá me dio un carro. Entonces, cállate el hocico porque no sabes lo que a mí me ha costado y lo que en lugar de irme en Uber, en irme en taxi, yo me iba en camión o a pie para juntar y ahorrarle para el día de mañana tener otra inversión de otra cosa. Entonces, es como que desafortunadamente estamos tan acostumbrados a solamente ver resultados en lugar de ver solo el trabajo. ¿Por qué estudias mercadotecnia? Porque yo quería estudiar. Yo quería estudiar arquitectura o leyes. La neta. ¿Por qué? O sea, es que me interesa mucho. Arquitectura porque se me hacía increíble hacer edificios y toda la parte de diseño. Como que siempre quise hacer espacios bonitos y cosas así que súper astérix. Pero corto, pego, dibujo, recorto lo que sea de la chingada. O sea, mis manos no tienen talento. Entonces dije, no, la neta, ser arqui no es lo mío. No puedo dibujar nada. O sea, son miles de maquetas. No va a pasar. Y lo de leyes, no me gusta leer. La neta. Pero eres muy bueno para debatir. Sí, pero nunca he perdido una pelea. Hasta el día de hoy, mis 30 años, nunca he perdido un debate. Nunca, nunca, nunca. Siempre tengo la razón. Siempre lo fundamento. Cuando es algo de un tema, si me vas a debatir en el fútbol, tengo que decir, no sé, me callo y no debato para no perder. Pero nunca he perdido porque, neta, no. O sea, no, no, no. Entonces también. Puedes haber sido un buen abogado si te hubiera gustado leer. Quería ser abogado, pero neta no me gustaba leer. Y después, cuando fui a preguntar de Merca, me dijeron, ay, la carrera que viene, la neta. Yo era más ya para que mis papás se callaran, fue que está bien. A ver, vamos a entrar a esa carrera. Ese punto en lo particular. Tú estudiaste entonces para que tus papás se callaran. Pero, ¿qué era lo que querías ser? Y en esa edad, ¿qué era lo que tú querías ser? Yo, la neta, quería ser como arquitecto. O sea, sí me gustaba mucho la arquitectura. O sea, como el diseñar, el que los espacios estuvieran bonitos. Es que, ¿sabes por qué te lo pregunto con tanto énfasis, güey? Porque quizás por eso empezaste con las bodas. Lo que haces es un diseño. Sí, sí, sí. Que los espacios se vean bonitos, que esté todo con madre. Sí, 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 definitivamente. Pero nunca nos ponemos a analizar precisamente los porqués para que pasen las cosas. Claro. ¿Se me explicó? Sí. Y Merca me gustaba porque me la vendieron mucho como esta parte creativa de comerciales. Y a mí, yo siempre veía los comerciales y decía, los puedo hacer mejor yo. O sea, veía como la señora sonriendo bien falso. Y yo, no, que la señora sonríe, que la señora voltee y que no sé qué. Y que la Coca-Cola viaje a través del... O sea, te lo juro que se me ocurrieron ideas súper creativas. Entonces dije, pues, Merca es la elección. Merca es la elección. Pero, desafortunadamente, en el TEC es súper estadística. O sea, más que la parte creativa, es más la parte numérica de estadísticas de porcentajes. Entonces, pues, no la disfruté tanto. No me arrepiento de haber estudiado Merca. Qué bueno, porque gracias a eso, gracias a eso, neta, ahorita le debo mucho de mi éxito. Porque sé como toda la parte de atrás de porcentajes, de probabilidades, de analizar la información. Las cuatro P's, güey. Sí, las cuatro P's. Analizar la información, el obtener la información, el cómo la gente... No sé, también en Merca habíamos muchas entrevistas para recolectar de qué información del segmento, lo que tú quieras. Entonces, yo también sé leer a mi gente. Sé que si alguien comenta tal, 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 si les gustó, no les gustó. Entonces, ya ahí voy amoldándome también para hacer contenido que es más atractivo para la gente. Pero es increíble, Fredo, cómo los bloques de tu vida fueron acomodando precisamente lo que eres ahora. Ah, no, definitivamente. Definitivamente. Cada una de las experiencias y los caminos que tomaste. Claro. O sea, sí creo que sería otra persona completamente diferente si no se hubieran puesto ciertas cosas. Y si hubieras hecho lo que te decían que tenías que hacer. No, si hubieras escuchado a los demás, la neta. Porque, pues, desde la primaria escuchas. Nunca vas a llegar a hacer nada porque eres el payasito del salón. La pasas diciendo tonterías en el salón salte. Que está mal. Me decían lo mismo. Está mal decir tonterías en el salón porque tienes que poner la atención. Pero mi perfil de aprendizaje no es algo numérico. No es algo escrito. Es más como artístico, más creativo. No sé, que me hubieran puesto a hacer una obra, una declamación, actuar. Pero se hubiera arrasado a todos. Porque la niña de los dieces no podía decir, maestra presente. Cuando yo era así, esto yo organizo. No, sí, esto. Entonces, como que tenemos diferentes aptitudes. Todos. Ajá. No sé quién lo dijo. Es un científico bien famoso o alguien bien inteligente. No sé. Pero es como quererle medir al pez su capacidad de escalar árboles. Le va a ganar el chango. Le va a ganar el chango. O sea, si pones un chango y un pez a escalar un árboles. Pero no significa que el pez sea tonto. No significa que el pez no sirva para nada. El pez está en otra cosa, ¿sabes? Entonces, es eso. O sea, como que tenemos que... Ojalá el gobierno encontrara una manera. No va a pasar, desafortunadamente. Pero pues tenemos que enfocarnos y que los papás enfoquen a los niños en cosas que sean afines a sus skills y a su aprendizaje. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste una relación ya pública? Con un vato. Ah, porque tuviste también novia. Claro. Entonces, ¿tuviste novia? O sea, ¿tuviste mujer? Sí, tuve novia. Tuve una noviecita que la quiero mucho. Besote, sí, lo estoy viendo. De veras. Sí, pero era para cubrir. Y ella sabía. O sea, fue de acuerdo. Me dijo, ah, no, yo te voy a dejar que te digan cosas. Va a ser mi novio. Ah, ok. Y fue por acuerdo porque ella trae mucho bullying. ¿Y novio? Novio. Ve, tuve un novio querido cuando me fui a intercambio. Me fui a Francia en el 2014. Digo, antes había tenido como que noviecitos del messenger de la prepa que no... Jiji, pero que nadie sabía y que nos agarramos la mano. Todos bajó el clóset. Ajá, de que nos agarramos la mano y, ah, mi novio, y ya. Pero ya cuando tenía 20 y algo, 21 años, me fui a intercambio y había un francés que le tiraba el pedo a mi mejor amiga, que me fui con ella. Pero yo sentía que, no. O sea, yo decía, no, este quiere conmigo, pero está acercándose a mi mejor amiga por algo. Total, como que a mi amiga lo bateó, dijo, no, no tiene nada que ver. Y empezamos a hacer una bonita amistad. Y, pues, terminamos como que... No éramos novios como tal, pero sí de que siempre estábamos de la mano, nos dábamos besos, viajábamos juntos. Y la gente sabía, pues, pero... Pero estabas en Francia. Ajá. Pero también había mexicanos y de todos lados. Entonces, también como que lo veían raro, pero... X. Y no era como oficial. Y también yo no como que había dicho de... A toda la gente, soy gay. Nada más como lo asumieron. Y, pues, de repente me vieron con él y así. Pero no era como, ah, él es mi líder. Sino nada más como somos muy buenos amigos y nos besamos y nada. Pero ya después regreso y conocí a otro chavo ya ahora sí en el TEC. En el Monterrey. En el Monterrey, en el 2014. Que es un vato que era brasileño slash gringo. Pero tenía toda su vida viviendo aquí en México. Y, pues, ya fue mi primer noviecito como público. Y así duramos tres meses. Y me engañó. Si estás viendo esto, mira lo que te perdiste, perro. No te alcanza ahorita. Esa fue la primera vez y tú ya libremente. Sí, ya libremente. O sea que te tardaste un buen, güey. En salir, salir. Pues, es que yo sí vivía mi vida, pero no... Es que yo esto públicamente lo veo como ya, tipo, en la calle. ¿Sabes? O sea, yo, pues, sí tenía mis liguecitos y mis novios y en el antro y lo que sea. Pero, pues, en el antro y en mi depa con mis amigos y fiestas y ya. No socialmente. Y todavía, todavía ahorita ya con la apertura que hay de la comunidad, ¿sigue habiendo todavía gente encerrada? Un chingo. De verdad. Desafortunadamente, un chingo, un chingo, un chingo. A mi diario me escriben de, ah, estoy casado. O de mi hijo, yo sé que es gay, y la, la, etc. O sea, hay muchísima gente. Porque, pues, sigue siendo ilegal en muchos países. Sigue siendo motivo de bullying. Sigue siendo... Afortunadamente, las nuevas generaciones, Gen Z y así muy morritos, ya nada que ver. Pero, pues, es lo que también... A ver, les falta para que lleguen hasta acá. Ya para que se caigan. Los que van de salida, ¡vámonos! Sí, sí. De una vez. Pero lo que le decía también mucho a mis amigas, porque me decían... Cuando yo empezaba con mi novio en mi relación actual, y que estaban casando mis amigas, me decían... Obviamente, yo les preguntaba, ¿quieres que vaya con mi novio o quieres que vaya con una amiga para bailar? Porque, mis amigas, obviamente me decían, ¡qué chingados! Obviamente ven con tu novio, la, 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 ¿sabes? Pero les decía, es que no lo pregunto por ti. Tú eres mi amiga, tú me aceptas, tus papás me aceptan porque he ido a tu casa. Pero, ¿qué tal tu abuelita? ¿Qué tal tu tío? ¿Qué tal tu sobrino? ¿Qué tal, tal, tal? O sea, el resto de la familia. No me tengo que tener por ellos, pero, pues, no quiero casar en una escena en tu boda. Que tu abuelita me haga un comentario, tu tío me haga un comentario porque... A mí se me bota la caniga con una cuba encima y buenas botellas. Entonces, tengo que ser considerado también con eso. O sea, no te estoy preguntando como a ti, a ti mi amiga, si me aceptas con mi novio en tu boda. Sino, si para ti está bien que tu familia se incomode. Es una consideración. Es una consideración porque es un evento muy importante. Si fuera un cumpleaños, voy, que es la abuelita de los que quieran. Pero, fíjate, también eso, Fredo, yo creo que sería muy bueno que la gente de la comunidad lo entendiera. O sea, en el sentido, no de no ser, sino en tipos, en situaciones, preguntar. Claro. Como una regla de etiqueta. Sí, lo ideal sería que no tuvieras que preguntar, obviamente. Sí, pero todavía estamos evolucionando. Pero estamos en la transición. Estamos evolucionando. Entonces, yo, como a mí me importa mi amiga, y no me pasa nada si no voy con mi novio. Digo, obviamente yo quisiera la boda de una amiga. Ninguna me ha dicho que no, obviamente, cuando has ido con mi novio y todo, perfecto. Pero, pues, yo tomo esta consideración porque no quisiera arruinarle el día a mi amiga. ¿Sabes? Y no quisiera yo tampoco sentirme incómodo. Claro. Que digo, incómodo, pues, como que ya terminas sintiendo siempre a alguien que te voltee a ver, lo que tú quieras, lo cual ya tengo súper trabajado y no me importa. Pero, pues, sí, para mi amiga no quiero que su tía le diga, ay, mija, pues, tu amigo no, ¿ves? Y que le cague en el palo en el día ese tan importante. Entonces, consideración con mi amiga, no con la sociedad y no con la heterosexualidad, sino con mi amiga porque la quiero. Cualquier otra boda, yo voy y, pues, ni modo, ¿sabes? O sea que sigue habiendo muchísima gente en el clóset. Sí, muchísimo. ¿Y qué tanto heterosexual? ¿Tú lo sientes cuando algún güey es...? Estoy sintiendo más o menos. Oye, la verdad es que... No, yo voy a estar, venga. Yo soy... Y la verdad es que no me importaría. Soy muy libre, güey. Y si yo, fíjate en lo particular, empezar a notar ese tipo de cosas, yo levantaba la mano y dije, oye, pues, pasa esto. O sea, yo creo que eso es lo que deben de hacer todos. Claro. O sea, la transparencia ante todo de decir... Claro. No voy a vivir un infierno, cabrón. ¿Por qué vivir un infierno cuando no eres? Digo, cuando eres y no lo sacas. Claro. Y deja tú el infierno como exterior, tu infierno interior. No, no, no. Estoy hablando de infierno interior. Sí, o sea... Es horrible, güey. Es traer el peor peso en los hombros. Y toda la gente me lo dice. Toda la gente que me conoce toda la vida. El día que saliste del clóset, se te quitaban los zapatos de cemento y arriba. En cuanto a trabajo, en cuanto a relaciones, en cuanto a creatividad, en cuanto a talento. Porque cuando estás reprimido en tu sexualidad, no solamente estás reprimido en tu sexualidad. Estás reprimido en tu personalidad y en tu persona. Entonces, como eres la mitad de tu sexualidad, porque quizás, no digo, es la mitad de tu talento. Es la mitad de tu potencial. Entonces, entre más rápido puedas salir, mucho más rápido vas a despuntar, obviamente, considerando las situaciones. Porque también, algo que no me gusta mucho y que es informativo, porque nadie lo sabe, es que todos los heterosexuales dicen, ya estás del clóset X. No sabemos las situaciones que viven en su casa. De familias violentas, de papás violentos, que dependen. Conozco a muchísimos, muchísimos, muchísimos jóvenes que nos han corrido de su casa. Y jóvenes de 17 años, de 18 años. Entonces, pues sí, nosotros es bien fácil decir aquí, de que sal del clóset y me voy a mi casa, me voy a mi carro y duermo y como. Pero ese niño en la calle, ¿quién lo va a ver? Yo no lo voy a poder ver. ¿Sabes? O sea, entonces, también como mi mensaje es, sal cuando tú en tu realidad, sea prudente cuando no tengas miedo, no vas a pasar hambre, no nada. Obviamente, no se trata como esconderte hasta que tus papás quieran. Vamos a ponerlo como que sal, sal con responsabilidad. Exacto. Y cuando es tu momento. Responsabilidad para ti. Claro, y es cuando es tu momento. Porque también hay, todos me decían de que, ah, yo había salido antes, como que aceptaron. No, yo también estaba en mi batalla conmigo. Claro, o sea. Terminas la carrera y ¿cómo empiezas con tu oficio? Empecé con los dos, con las bodas y con lo del internet. Al mismo tiempo. Entonces dije, ¿para qué soy bueno? Para decir pendejadas, la neta siempre he sido como que puras pendejadas. Todo el mundo me decía, es puras pendejadas. Y para armar la peda. Son las únicas cosas para las que soy muy bueno. Pero qué cabrón que lo identifiques así, güey. Te lo juro. Pues era lo único. Porque para mate, no. Para construir, menos. Para levantarme temprano, menos. O sea, no, 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 no. Entonces dije, ok. ¿Qué puedo hacer negocio de esto? Porque pues no voy a vivir de pendejadas nomás. Y tampoco tengo dinero para invertir en un negocio de, ay, soy comediante, venganme a ver. Pues no tengo un escenario, nada, no estoy preparado, pues. Entonces, en ese entonces ya estaban los influencers en Instagram. Había bien poquitos, la neta. O sea, en Monterrey había las grandes que ya sabemos quiénes son. Y uno que otro por allá. Y yo empecé a contar también en Snapchat de que contabas mis cosas de la peda. De que hoy fui, me caí de la mesa y luego perdí la botella y el mesero y no sé qué. Consciente de que querías hacer una carrera como... No, cero, cero. Yo se lo contaba a mis amigos porque siempre les he contado. Desde antes siempre escribía mis blogs así de la peda y del desmadre. Entonces me empezaron a agregar gente que ubicaba yo la peda. De que el antro hacia amigos y amigos de amigos. Y de que, ay, este siglo siempre va a X antro. Y también era RP de antro, entonces me seguía mucha gente para ver... ¿Ares RP de antro? Claro, de todos. De todos, de todos, de todos. Desde los 17, sin tomar, era RP de todos y llenaba las mesas. Y me metía un lanón porque siempre he sido muy social. Yo me gradué y me mantuve gracias a los antros. Besototes antromex. La neta. O sea, a la semana me podía meter fácil hasta 30 mil pesos. Neta. Güey, para tener 17, 30 mil pesos a la semana es un lanón. Obviamente pagaba la escuela, pagaba la renta, pagaba la comida y no me quedaban 30 mil pesos para viajar. Me quedaban de que 5 mil y también era el que invertí. ¿Estaba por padre, güey? Claro. Cuando no tienes la oportunidad y el dinero, pues... ¿El hambre? El hambre, claro. Entonces ir a la escuela desvelado y es lo que le digo a la gente. La gente nada más ve como... Ah, ahorita sí que padre la camioneta. No te levantaste todos los días a las 6 de la mañana para ir a mi clase. Mientras miércoles, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado iba de antro en la carrera. ¿Por qué tenías que estar ahí? Porque era mi trabajo. Y sin tomar, pero la desvelada, chinga. Entonces, ya en Snapchat, no sé qué, la la, y ya pasaron los stories a Instagram y yo también. Ay, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? La la la. Y empecé así, de que la gente me empezó a seguir, la gente me empezó a seguir. Pero, ¿cuál fue tu definición de eres bueno para decir pendejadas y para armar la peda? O sea, ¿empezaste con lo de los antros así o...? No, no. O sea, yo trabajaba también. Es que yo tenía muchos trabajos al mismo tiempo. Estaba de que en... Estaba haciendo en el TEC la carrera, materia tipo carga completa, seis materias. Estaba de RP en los antros. Estaba trabajando en una agencia que es como una embajada de extranjeros que hacían viajes y eventos para los extranjeros que se vienen en intercambio a Monterrey. Entonces, yo los llevaba a los antros. Hacíamos un viaje mensual de que a Gilitlas, a Real de 14, a Guanajuato. Y tú organizabas todo. Y yo organizaba todo. Yo trabajaba para la agencia. No era yo el dueño, pero yo trabajaba organizando eso. Hacía viajes a Guanajuato de 220 personas para El Grito. Y yo coordinaba todos los cinco camiones, coordinaba un hotel. ¿Y también ganaba lana? Mi sueldo era bien equis, pero las comisiones me daban un lano. Hacía eso y también hacía voluntariados. Me iba a asilos todos los sábados. Fíjate. De 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Y eso por qué? Pues no sé cómo que me gustaba. Como yo era muy espiritual, mi servicio social era como algo religioso. Ese era como el apostolado que hacíamos. Y pues iba. La neta, tenías que ir a un año, pero yo fui como tres años y medio. Órale, por gusto. Me gustaba un chorro. Ajá. Con los abuelitos. Y aparte, pues sí estaba muy desvelado los sábados. Pero era platicar con ellos. Me hacían piojito. Jugábamos a lotería. O sea, no era como que algo muy difícil, la neta. Estaba súper padre. Y me gustaba mucho conocer las historias de las personas. Y como que las enseñabas así. Entonces, hago Snapchat. Y también, pues yo estaba trabajando en esta agencia. Pero ya yo no podía con las desveladas. O sea, los santos, pues ya como que me ingresaba dinero directo porque nada me reservaban. Y yo a veces iba, a veces no. Pero aquí en la agencia, pues sí era ir a los viajes. Ir a las reuniones, a las fiestas a cada rato. Juntarte todo el tiempo. Aparte, yo vivía en los depas donde todo el mundo hacía las pedas. Ir a tomar todo. Sí, el tec. Ajá. O sea, que desmadre. No, deberían los panameños ahí en Químicos. Sí, literal. Sí. Entonces, desmadre, desmadre todo el tiempo. Tú ya no podías. Les dije, los amo, pero yo ya no puedo. Entonces, fuimos. Esa es la verdad bien bonita. Esa sí la voy a contar. Fuimos, mi socia y yo, mi socia de las bodas. Pero espérame, ¿no me has dicho cómo empezaste con las bodas? Ajá, es que te voy a contar. Ok. Mi socia y yo fuimos a una boda. En ese entonces era mi amiga. Justo ella y yo nos conocimos organizando la graduación del tec, de los mercas. Nos quedamos bien mal toda la carrera, pero ahí trabajamos muy bien. Porque la letra era muy perra ella. Y era como que la que ganaba yo también. Entonces, pues, me invitó a ser coordinador de la graduación. Lo hicimos excelente. Y nos hicimos amigos. Y fuimos a una boda de Crashers. Una conocida de ella, con un conocido mío, nos invitó a que vengan después de la cena al pedo. Ah, pues vamos. Yo le dije a mis amigos, avísenme cuando ya pase la cena para caerles. Pero súper tonto. Me avisó cuando estaba la cena, pero faltaba el vals. No sé qué era la edad. Total, llegamos antes cuando estaba el vals. Llegamos y vimos el vals. Estábamos yo y mi amiga y yo. Y eso que no conocíamos a los novios. Entonces le digo, ah, vamos a afuera por un cigarro cuando fumaba. Total, ya nos echamos un cigarrito a mi socia y yo. Y yo le empecé a decir de que, casi llorando, de para mí el vals es lo más bonito. Porque estás diciéndole que sí a una persona. O sea, toda la boda en general, pero el vals es como ya el consumar el evento. Le está diciendo que sí a una persona para toda la vida. O sea, no es una carrera que es cinco años. No es una escuela que es seis años. No es que un deporte que ya, pues te sales y te vas a tu casa y ya. O sea, estás diciendo yo, Fredo, te elijo a ti tal para toda la vida. O sea, yo, mi cabeza está diciéndote que sí para toda la vida y viceversa. Entonces se me hacía increíble. Y el vals para mí era como algo muy sentimental. Porque pues yo como gay voy a bailar con mi mamá también, ¿sabes? Y con mi papá. O sea, como que esa parte. Y mi socia, su papá falleció también hace años. Entonces también decía, pues para mí también mi vals va a ser súper cabrón. Porque pues mi papá falleció, no está. Es como que el vals con la papá y hija. Entonces como que estamos ahí llorando. Total, pasa, no sé, ese fin de semana y yo digo, ay, hacemos bodas. Así como hice la graduación, pero pues para poner esta parte sentimental, emotiva. Exacto. Entonces yo me junté con ella. Ella trabajaba en una agencia de investigación de mercados, la más top de México. Y yo que renuncia, vamos a poner esto. Y la mora está tonto, claro que no. Y yo, vamos a hacerlo. Y de que no, 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 no puedo. Entonces trabajamos seis meses. Yo pues, yo fui yo de full y ella me dio tiempo como que la agencia y así. Y ahora se empezó a ir bien. Le dije, ah, pues renuncia. Y ya renunció y le dimos de full a las bodas. Así fue como que nos decidimos. ¿Y sigues siendo tu socia? Sí, sí, sí. ¿De veras? Sí, de mis mejores amigas. Obviamente me certifique, o sea, con poquito dinero que me quedaba, porque yo también ya me había gastado todo de mis ahorros, pagué una certificación de wedding planning, me certifique. Y ya pues para tener las tablas, porque no más es, ay, quiero hacer bodas y ya. No, es todo un arte atrás y es todo un pedo. Y es cinco veces más de lo que me imaginaba. Y pues ya empecé al mismo tiempo, literal. Y te apasiona. Es lo que más me gusta. Más que las redes, más que, bueno, ahora la comedia creo que sí me va a gustar un poquito más. Pero antes de hacer comedia, sí, era lo que más me apasiona. ¿Cómo te haces viral en las redes? ¿Fue por el vagabundo? Sí, por el homeless. ¿Qué pasó con ese homeless, güey? Ay, pues yo andaba en la peda un día y al día siguiente me levanto como a las dos de la tarde, porque me están tocando la puerta en chinga. Yo neta ya, pues después, cuando crecí, pues ya era más borrachón. Entonces me las ponía hasta las siete de la mañana. Entonces me tocan la puerta súper fuerte. Yo vivía con dos extranjeras, porque todavía trabajaba. ¿Tú con dos extranjeras? Sí, porque vivía todavía, todavía trabajaba en la agencia. Entonces, este... Ah, entonces te hiciste viral trabajando en la agencia. Sí, es que los empecé a apoyar un chorro. Cuando yo me salí como empleado, empleado, los empecé a apoyar bastante como en estrategia, en marketing y tal. Entonces trabajaba en la agencia como recibiendo extranjeros, siendo PR como de eventos, pero no trabajaba como empleado como antes. Pero todavía seguía apoyándolos en la agencia. Entonces, yo recibía a los extranjeros y sí, vi que vivían conmigo. Hasta hace como dos años todavía vivían conmigo extranjeros. Aunque yo no tenía nada que ver con la agencia, la agencia se deshizo. Yo como que ya recibía extranjeros porque me encantaban. Entonces era cero pelada como con... Y me encantaba como mostrar el Monterrey a los extranjeros. Entonces me tocan y yo no contesto. Checo mi celular, porque también dije, ay, ¿para qué me están despertando? Yo estuve en cruz el domingo. Checo mi celular y me dicen, de que oye, tu amigo, el de la sala, se está poniendo muy raro. Y yo, ¿qué amigo? Y yo estaba, qué curioso. Y dije, ay, ¿ahora quién me traje? De que no, que amigo, no sé qué. Entonces ya abro la puerta, salgo. Y veo que tiene un short hasta acá de mezclilla, una playera súper rara, una mochila súper rara. Y así como que estaba en la sala así. Y yo, a la madre, este es un amigo, este no lo conozco. Y les digo, oigan, yo no lo conozco. Y ya no me creían. Y dije, claro que sí, yo te los juro que no lo conozco. Y te empezaste a grabar. Y grabé de que, oigan, está en mi sala, no sé qué pedo, no sé quién es, ¿qué es aquí? Y ya, pues lo subí. Y después dije, enciérrense, porque al final de cuentas es un desconocido en tu sala. Y pues hayas dos que son niñas extranjeras. Dije, güey, traiga un arma o algo. O que esté drogado y algo, ¿sabes? Entonces dije, enciérrense y yo voy con el guardia de los demás. ¿Y el güey qué hacía? No, estaba dormido así como que pesadilla, no sé, ¿verdad? Sí, güey, estaba muy raro. ¿Cómo se metió, güey? Pues porque yo nunca, 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 en los ocho años que vivía ahí nunca cerré la puerta. Pues ahora sí la cierro, ¿verdad? Ahora siempre, ahora siempre. Es que pasaba mucho. Como eran edificios, eran cuatro torres de como 60 depas cada uno y tres por hilera y los pisos y las fregadas. Todo el mundo entraba en todos los depas. De que, ay, pásame tu bici, pásame no sé qué. Eran puros extranjeros, la neta. O sea, éramos puros foreños que nos conocíamos todos. Hacíamos un chingo de rallies, de comida y de torneos de beer pong y de escondidas. Entonces, todo el mundo entraba en todos los depas. Entonces, nunca, nunca, ajá, estaba con madre. Entonces, nunca cerraba, nunca. Entonces, entró así, literal. Entonces, voy con los guardias porque había seguridad. Eso sí me sacó de pedo porque había seguridad como entró a los edificios. Y les digo, oigan, pues a esta persona en mi casa, ¿qué podemos hacer? No, pues que, no, tienen que hablar a la policía porque no es nuestro trabajo. Y yo así grabando, que, ah, le voy a hablar a la policía, no sé qué, no da. Llegó la policía y yo en el elevador de que, oye, pues, ¿qué pedo con este vato? Sáquenle la chingada, no sé qué, no da. Ya, lo despiertan y el vato decía que ahí vivía. Y yo, ¿cómo? Yo aquí vivo yo. Pero, güey, yo andaba tan crudo y tan tirado que el policía me decía, es que, ¿a quién le creo? Te lo juro. Y yo, ¿cómo, pendejo? Y yo, pues, a ella también viene aquí, de que somos tres. No, pues que él también dice que vive aquí. Y yo, ¿qué tiene? Así, se lo juro. Lo que se hizo muy viral, y creo que fue el hit de todo eso, fue que yo lo puse a lavar los trastes. ¿Por qué? Al homeless. Al homeless. Porque se cocinó en la noche. Él dijo cinco estrellas. Él dijo todo incluido. O sea, se cocinó en la noche que un huevito con salsa y así, prendió el clima. Yo jamás prendía el clima porque no tenía para pagar los servicios. Entonces, prendió el clima en 18. Vámonos. Y yo, maldito. Entonces, ya. Pues la policía me dijo, ¿quieres presentar cargos? Y yo, la neta no, como que el vato está drogado o está ido. No robó nada, nada más quería dormir a gusto. Y dije, pues, he sido esa persona. No se lo voy a negar a alguien más, ¿sabes? Hoy por ti, mañana por mí. Dice, ¿seguro que no quieres presentar cargos? Y yo, no, no, no. Y los lavó los platos. Pero le dije, antes de que se vaya, que limpie su desmadre. Aquí no es la casa del peregrino. Aquí yo soy por al menos. Sí, aquí yo cada que cocino limpio, ya cenaste gratis, ya dormiste gratis, limpia tu mugrero. Entonces, la gente, eso le causó demasiada gracia de que lo hiciera limpiar sus platos. ¿Y qué te decía el güey? No, nada. Que perdón, es que estaba abierto, no sé qué, la la. Y yo, pues, no, que vivías aquí. O sea, yo no entendía. No, yo estaba en shock. Digo, que, pues, tú estás haciendo que vives aquí, pero no sabías qué pedo, pero la la. Entonces, ya. Pues, se hizo súper viral. Y ahí sí fue cuando fue mi boom en redes. Como que ya la gente me... Pero fíjate qué cabrón, güey. O sea, cómo las cosas que te han pasado en la vida te han dado más. Sí. Aunque hayan sido en ese momento desagradables. Claro. Y fíjate que es como lo que a mí me gusta transmitir a la gente, que es el cómo tomas tú las cosas. Porque en ese momento, obviamente, toda la gente, súper malvibrosa y envidiosa, tú eres famoso por el homeless. Y yo, no, soy famoso por mí. Porque si a ti te hubiera pasado el homeless, no te hubieras ganado ni un seguidor. O porque es una persona amargada, o porque no tiene la gracia para grabarte y decir las cosas que yo digo. O porque no lo vas a poner a lavar los trastes. Tú le vas a decir a la policía, lleves y lo que le encierren. Yo hice las cosas correctas para que la gente le diera risa y para que lo compartieran. Porque cuánta gente no la... O sea, ¿sí lo hiciste consciente de que se iba a servir algo? No, no, no. Porque en ese entonces no era como TikTok, sacas. Pero yo estaba haciendo contenido porque yo hacía contenido. O sea, yo hacía contenido para mis amigos. Entonces, lo estaba haciendo chistoso como todo. Pero me da risa que dicen, ay, tú solamente por eso. Y yo, ¿cuánta gente no se le ha metido a alguien en su casa? Que son muchos, de repente. Me imagino la probabilidad. Seguramente a más de 100 personas en todo el mundo. ¿Y por qué no se han hecho virales? Porque no tienen la esencia que yo tengo. Porque no tienen la manera de tomar las cosas como yo. Porque no tienen el talento que yo tengo. Y soporten. No, pues la neta. O sea, porque siempre me han dicho... Por algo me han dicho que es mi éxito. Primero, que porque tenía amigas guapas. Después, que porque estaba en el tech. Después, que porque me juntaba con extranjeros. Después, que porque se metí un jalón a mi casa. Después, porque tenía un concurso de canto. Después, porque hice un giveaway bien verga. Después, porque tenía unos roomies bien guapos. Después, porque hice mi 15 kids. O sea, siempre hay algo que... Y yo, ¿no te has puesto a pensar que si todas estas cosas son como exitosas es porque yo las hago exitosas? No porque... Ay, gracias a esto, ya estoy, ya estoy, ya estoy. O sea, si fuera una cosa que... Ay, me dices... No sé, Lady Coralina. Pues ya. Hizo algo y se hizo súper viral y fue Lady Coralina y fue su único hit. Yo tengo tantas cosas porque yo las hago así. Porque la gente es bien malvibrosa y me señalan mucho. Y esa parte es donde ya no soy tan humilde de... Ay, tú eres gracias a esto. No, yo soy gracias a mí. A mí nadie me ha dado un peso. A mí nadie me ha dado una grabadita. Yo solito, con mi cabeza, con mi talento, con el poco o mucho talento que tenga, lo he hecho. Entonces, por ahí va. Es que, ¿sabes qué, Fredo? No me queda la menor duda de que el decreto que hiciste que querías hacer inspiracional para la gente, por ser tú, es lo que ha logrado tu éxito. No el homeless. No todas las cosas que has hecho. Es el conjunto de lo que tú realmente estás creando para poder realmente transmitir de manera natural y auténtica. Sí, la esencia. Porque podría ser exactamente todo lo mismo, pero ser un poquito más rígido y ser más perfecto y de que, aquí se metió un homeless. No, me grabé hecho garras, menté la madre, me cagué de risa, salía horrible, no me lavanto ni los dientes. Yo lo he visto, güey. Es buenísimo. Entonces, es eso. O sea, es como, no perder tu esencia, ser real, no ser como forzado, no ser de que... Porque después también varias personas intentaron hacer que se metió un homeless a mi carro, que se metió un homeless a no sé dónde y lo hacías. No, no daba igual porque lo hacías bien. Sí, salte de ahí, homeless. No, no es reacción orgánica, no, no es, no tiene esencia, la neta. Oye, y la neta, güey, tu quince, güey. De más, de más increíble, la neta. Qué barbaridad. Y era porque querías hacer tu quince años. Es que yo originalmente quería hacer una boda a mis treinta, yo conmigo mismo. ¿A una boda contigo mismo? Sí, porque yo dije, nunca me voy a casar. Entonces ya, este es el momento. Estoy soltero, joven, tengo la audiencia, hago bodas, claro que lo voy a hacer. Después conozco a mi novio y se canceló. Le dije, no, porque si lo hago así solito ya se me va a cancelar la de verdad. Voy a echar la sal. Entonces dije, ah, pues voy a hacer un quince, cumplo el treinta, voy a hacer como el quince, porque a mí la neta, pues me hubiera gustado tener un quince años cuando estaba morro. O sea... Y un quince años de mujer. Pues un quince años. Es que... Sí, porque... No, pero es que el quince años regularmente es vestido de rosa como lo hiciste, güey. No, o sea, me hubiera gustado en traje de morro. No quería vestido tampoco. No es como que... Algo que me identifique como persona transgénero, transexual, lo que tú quieras. Me hubiera gustado hacer en traje, pero una fiesta, en un salón, a mis quince años. Sí, un pedona, pero con mis amigos a mis quince, a mis quince años, pues. Pero pues obviamente iba a ser súper mal visto. Entonces dije, pues ahora lo voy a hacer y lo voy a llevar al extremo. Cosas que no me atrevía de morro. Voy a poner un vestido, ¿sabes? No, es que estuvo fenomenal, güey. O sea, fue un hitazo. Aparte. Sí, me encantó. La verdad pasé increíble. ¿Y la gente que fue? ¿Fue gente que se ganó para ir? No, compraron los boletos. Ah, fue comprado. Sí, sí, sí. Yo invité... Eran seiscientas personas. Yo invité a cien de mis amigos, los cuales también pagaron porque tampoco es como que tengo un evento... Se estoy ahorrando para mi boda. Ahí sí los voy a pagar a todos. Pero eran de que seiscientas personas. Todos compraron su boleto para pagar el alcohol, porque tuvimos muchos patrocinadores. Sí, sí. Y no, y cosas de... O sea, hubo una máquina tipo las de peluches pero con sex toys. Y chidos. No, no, no. O sea, chidos de tres mil pesos, de seis mil pesos, así cabronas. Y lo cual no te costaba. Nada más por haber pagado tu boleto ya ibas. O sea, ya podías participar a eso. Hubo tatuajes. De hecho, yo me tatué. Puedo hacer fila para tatuajes de verdad. O sea, había de qué mixología de lo que te imaginas, shots de lo que te imaginas, de postres de lo que te imaginas, las pulseritas esas de neón a un tipo de los conciertos. En el baño había un antro. O sea, hubo... O sea, estuvo fenomenal. Entonces, la gente compraba su boleto. Yo lanzé la convocatoria en literal 35 minutos fue soldado. Así. La gente fue que... Yo, yo, yo. Vino el 70% de la gente de fuera. Vinieron, rentaron hoteles, bus de transportación. Todos iban súper arreglados. O sea, todo lo que haces es muy bien. Es que era lo miño. Por eso te digo. El desmadre, las bodas. Lo dijiste perfectamente bien. ¿Qué hago muy bien? Decir pendejadas y organizar las pedas. Y párale de contar porque no, si hablamos de otro tema, ya. Si empiezas una ecuación, otra va a poder responder. Pero eso sí creo que es mi talento. Pero creo que has expandido mucho ese talento que has tenido porque organizar pedas se convierten en una organización de bodas fregones. Claro. Organizar pedas se convierten en este tipo de eventos en donde puedes invitar a la gente a algo diferente. Sí. ¿Sí lo explico? Y que también la gente sepa que no es como ¡Ay, me apasionan las bodas! ¡Qué increíble! O sea, sí, pero también hay cosas que no quiero hacer. Mandar cotizaciones, llenar formularios, la parte de la iglesia y de que lo quieren más hacer. O sea, hay muchas cosas porque también romantizamos mucho el ¡Ay, está viviendo su sueño de ser wedding planner o está viviendo su sueño de ser cantante! También hay muchas cosas tediosas y horribles tanto de ser influencer, el hacer las facturas, el declarar, el contenido, el script, que te lo mandan en aprobación. O sea, si son muchas, no es tampoco el trabajo más difícil del mundo, no, pero también hay cosas que no te gustan. También que la gente sepa eso, que sí me apasiona hacer las bodas, pero hay muchas cosas que me cagan, me cagan de hacer bodas, ¿sabes? Porque después nos frustramos el ¡Ah, ya! Soy piloto, pero no me gusta el tal, tal, tal. Es imposible que te engan de todo. Hasta los actores porno, que es lo mejor del mundo supuestamente, cogerla, les cagan a hacer cosas, ¿sabes? Totalmente. Pues muchas gracias, Fredo, porque nos quedamos cortos. Nos quedamos cortísimos. Y tienes una cena, güey, y ya son las siete y media. Tengo que trabajar, es una cena de trabajo. Ah, es una cena de trabajo. Sí, sí, sí. Pero me encantó tu historia To Be Continued, porque todavía faltó mucho por saber de Fredo, pero a la neta te felicito por la autenticidad que tienes y antes de que te vayas te voy a dar un regalo. ¿Puedo falar de dinero? No, es tu canción. ¡Ah, sí! Y te la vamos a cantar. Sí, sí, échatla. Pues vamos a ver qué nos trae el panda para tu historia de esta canción. ¡Qué emoción, panda! Hazme llorar, por favor. O hazme reír, hazme bailar, como tú quieras. Ahorita vamos a ver. Fíjate que la historia de Fredo me encanta para empezar de menos a más y terminar con un carnaval, güey. Sí, porque este hombre es toda felicidad. Acaba de escribir mi historia perfectamente. De menos a más y terminar en un carnaval. Exacto. Ahí va. En una ciudad chiquita nació un niño inquieto con muchos sueños en la cabeza y una familia hermosísima, real, natural. Dos hermanos, papá y mamá, de chiquito se burlaban de lo que a cada quien le encantaba la libertad. Se vivía sin cesar. Fredo, cuando estaba solo, soñaba con actuar. Jugaba a Big Brother a hacer escenarios por Dohier y ser cantante, comediante, yo no sé. Pero siempre con un escenario alrededor, ¿quién diría hasta dónde llegaría ese sueño? Realmente trazaba su vida. El tiempo pasó y Fredo creció ante algo diferente. Pero hermoso para él se estaba creciendo un gusto, una afición, un amor por algo que por lo mejor no entendía bien. Pero llevaba en el corazón amigas por doquier buleado por alguno. Bravo hacia lo que a él no le gustaba. Un día llegó un chavito y lo buleó de más. Era un güey que nunca pasaba por él su papá. Se quedaban platicando y el guarco nunca recibía a nadie. Y Fredo decía yo seré Joto pero a mí sí me quieren. Ese niño un día lo amenazó y Fredo sagazmente se la sacó. No diré lo que le dijo pero en ese momento lo dejó de molestar. Todo cambió porque a veces uno nunca se da cuenta que las pequeñas cosas que pasan en la vida lo hacen ser más fuerte y más auténtico más tú. Y ahí empezó a florar lo que realmente eres tu autenticidad tu amor por la vida y tu gran agilidad para crear para sonreír para el mundo dar felicidad rodeado de amigas entendiendo que tu vida tomaba color estudiaste mercadotecnia por decir que carrera tenías tus papás siempre apoyándote pero tú maquilando tu mundo tu maravilla lo que a ti te gustaba hacer trabajar para obtener y así poder lograr VR de antros organizador de extranjeros a todo todo le hacías con fuerza y con decisión saliste de la carrera y un gran trabajo tenías enfrente el mejor sueldo tendrías y el trabajo que todos soñarían pero ¿qué pasó de una escalera? Fredo se cayó la cadera se rompió y a cama se fue un mes sin poderse el mover solo en su depresión le decían que no iba a caminar pero todo eso serviría para decretar hacia dónde ir le dijiste a tus papás mándenme a Monterrey con mi amiga yo viviré y ella cuida no me estará el niño que no iba a caminar al antro se fue a bailar en muletas dijo aquí estoy y nadie me va a parar de la otra chamba te corrieron porque tenías una jefa bien culera la computadora te escondía y a ti todo ya te fastidiaría pero eso también te sirvió para darte cuenta lo que seguía bueno para decir pendejadas y agarrar el pedo con los demás divertido organizador que más puede haber adelante tu humildad y tu inteligencia para darte cuenta a las bodas te llevó con la socia que te caía mal pero después de organizar la graduación se volvió tu compañera y tu socia de corazón el negocio empezó y Fredo por al otro lado a las redes se metió un día un cabrón se metió a su depa en la peda que Fredo traía le tocaron la puerta y le dijeron que pedo con ese güey ay ese güey no lo conozco yo es un home un homeless quien iba a pensar que todo eso iba a fraguar un camino que tu escogiste que a la vez organizaste sin saber viral te volviste a la gente enloqueciste y ese sueño que tenías de niños empezó a cumplir a ser realidad en el escenario estás haciendo comedia y a la vez muy felices a los novios con tu autenticidad en las redes todo es satisfacción porque porque tú eres tú con tu pareja estás esperando fortalecerlo en vez de casar que solo a los 30 esperándolo estás y a la vez tu 15 años tuviste que más la vida te sonríe por ser por ser tú y dar inspiración a los que te ven a los que te ven te amaste todo mi corrido lo quiero Spotify ya lo quiero ya es que los dos estamos conectados mentalmente y no sabemos ni qué tono ni qué va a sacar ni qué voy a cantar felicidades pero todo sale del corazón hermano muchas gracias felicidades gracias a ti gracias por tomarte el tiempo fredo gracias por darnos esta historia tan inspiradora y siempre que iba a ser tu casa gracias volvemos pronto para contar más historias claro chau 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 Gracias por ver el video.